¿Recuerdan que algunos slimes son duros? Sigan mi tip, si le ponen en agua caliente por dos minutos y lo empiezan a amasar, miran como quedan Solo queda un poco pegajoso en las manos El mío, escuchen El mío es muy pero muy pegajoso ahorita, en este momento Y se pega mucho así que Hola amiguitos, soy Gabriela y como se recuerdan me moví a mi nueva casa Y yo tengo por aquí Me regalaron un poquito de Una encantaría de libros y acá no tengo Como la pista de dibujar Solo les quería decir eso Y también les quería decir Que miren lo que Frida me hizo de corcho de viejas Dice aquí Gabriela Y acá está mi cama y mira los gritos Dice aquí Gabriela Significa reina Gabriela Y espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse, adiós No olviden suscribirse, adiós